¿Te acuerdas? ¿Bien, no? Sí, el resto de gente bien. Hemos vuelto bien de este día y medio. Hemos trabajado bastante concentrados, bastante bien. Muy contento con el entrenamiento de hoy. Bueno, en la mente de todos, evidentemente, despedir el año aquí en tal acción ganando la privada, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, para hacerlo, o mejor dicho, para hacerlo, muchas cosas hay que... Sí, lo que hay que hacer es cosas, cosas, muchas cosas bien, ¿no? Despedir el año es importante, lógicamente, para nosotros con una buena sensación, pero, bueno, nos quedará otro partido el día 30, ¿no? Para que remate de alguna forma oficialmente este año tan especial para el club. Y, lógicamente, también tenemos ganas de volver a competir y volver a jugar y sacarnos un poquito el mal sabor de boca del partido de Madrid. Dos partidos en tres días, también el primero es el de Bilbao, pero un poco de la planificación, que no haya ningún problema y, bueno... Sí, bueno, ya al margen de que sean dos partidos en tres días, ya es que no haya ningún problema más, ¿no? Porque la verdad es que llevamos un año en ese aspecto terrible, desde el primer día prácticamente de la pretemporada. No hemos estado todos nunca, y cuando hemos estado es cuando mejor nos ha ido, ¿no? Cuando hemos podido tener un mes y pico con tranquilidad, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ahora mismo los que estamos tenemos que pensar en los que estamos y preparar el partido, olvidarnos un poco de todo este tipo de bajas y demás. Y los que estamos bien, prepararnos para competir y afrontar a un equipo del nivel de Bilbao. Sí, pero eso son estadísticas periodísticas, ¿no? Porque ningunos equipos son los mesmos, ningunas ligas son las mesmas, entonces eso solo queda para los datos, ¿no? Al final, lo importante son los miembros de cada equipo. Sí, es un equipo que ha empezado francamente bien, que ha jugado muy, muy, muy bien, ha sido líder incluso, ha estado hasta el último momento a puntito dentro de la siguiente fase de competición europea y es un equipo que sigue teniendo, perdón, los rasgos de los miembros que lo forman, ¿no? Ahí está Herbel y Mumbrú dando, bueno, esas lecciones de veteranía que siguen dando, ¿no?, día tras día. Yo creo que se han reforzado muy bien con gente como Banford, que está siendo uno de los más hemos adaptado de la liga. Tabú, Bubba, Eric, que está jugando francamente bien, imponiendo su ley debajo de los alos, intimidando, bueno, y bajo la dirección de Carles Durán, que también lo está haciendo, yo creo que, muy bien, ¿no? Estas tres derrotas finales yo creo que no pueden empañar la gran trayectoria del equipo hasta ahora. ¿Hay una de las situaciones que han formado, pero así se mueven en esta manera de casi todo, ¿no? Sí, tienen jugadores que son capaces por sí solos de reventar un partido, ¿no? De los que han nombrado tienen muchísima calidad, al margen de la calidad táctica del equipo, pues tienen mucha calidad individual. Un equipo veterano que sabe jugar, que conoce los entresijos del juego, ¿no? Un muy buen equipo como siempre es Bilbao. Pues yo creo que si nos fiamos de los últimos partidos, pues, bueno, tener un buen nivel defensivo es fundamental y tener un buen nivel de acierto, ¿no? Porque realmente yo creo que fue el gran factor que nos faltó en Madrid, acertar un partido en el que perdemos 12 balones, pero, claro, nos falta meter canastas en las que estamos muchas veces prácticamente solos, ¿no? Espero que sigamos jugando en la misma línea, que generemos esas ventajas y que tengamos el acierto que hemos tenido en las victorias, ¿no? Porque muchas veces no ha sido un problema de que nos hayan defendido fantástico, sino que no hemos sido capaces de meter acciones cómodas, incluso los tiros libres, ¿no? Pues, acierto, pero sobre todo, yo creo que cuando no tienes ese acierto, bueno, pues seguir teniendo un gran nivel defensivo que, lógicamente, en todos los partidos que hemos ganado ha sido porque se han dado los dos factores. En realidad, ¿qué es lo que puede aportar el título de la victoria? Bueno, pues le falta mejorar físicamente y alcanzar el estado ideal, ¿no? Puede ayudar, puede echar una mano, pero, lógicamente, aún no está a su mejor nivel físico, que puede aportar lo que él trae como jugador de serie, ¿no? Es un jugador ya muy experto, muy veterano, con mucha experiencia en la liga, con un gran talento ofensivo, no solo para generar el canasta, sino para generarlas para los compañeros, porque entiende el juego, porque pasa muy bien. Eso es lo que nos puede dar. Pero todo pasa porque tenga el nivel físico idóneo que todavía no ha alcanzado. Bueno, pues, exígeme, bueno, primero mucho esfuerzo físico, pero también mucho esfuerzo mental, ¿no? Porque Montbrou es un jugador que maneja todos los registros, maneja el poste bajo, maneja el tiro abierto, es un grandísimo pasador, juega en el 3, juega en el 4, bueno, ahora mismo está haciendo, cada jornada prácticamente que pasa, va superando rivales en la clasificación de ACB y adquiriendo ya tintes de jugador legendario, ¿no? Porque con los años que tiene sigue ahí, el pie de cañón en una segunda juventud. No, yo creo que son conscientes y esto es algo que ya han vivido muchas veces. Bueno, ayer, pues, yo veía en la televisión americana un partido, ¿no? Ayer fue 25, pues, al mediodía los americanos estaban comiendo y viendo jugar a los dos mejores equipos, ¿no? En teoría del año pasado, a Cleveland contra Golden State. Entonces, en la cultura americana estos días ellos juegan, saben que tienen la fortuna de tener que disputar estos partidos en estas fechas porque son jugadores profesionales. Entonces, bueno, pues, en la noche del 24 habrán cenado con su familia, yo creo que más el 25, que es ayer, ¿no? La comida con los que, bueno, ya estaban como cualquier otro día, totalmente centrados. Bueno, no siempre decimos que siempre hay un lunes, que siempre sale o sol, y, bueno, pues, lógicamente, non estábamos moi ledos, non estamos polo resultado do partido de Madrid, non quita para que, non poñamos o millor de nos para felicitar a todos aqueles que fan posible este proxecto, ¿no? Afección, sponsors, toda xente que hay alrededor. Bueno, pues, una forma de facelo, de facer una canción de Nadal para que, bueno, canción e un eufemismo, ¿no? Porque, bueno, pero si facendo ridículo a xente rí y o pasa ben, pues, nos estamos ledos de a cadar ese sorriso da xente. Eso será, eso será moi importante, porque para nos a xente básica y o galla o pavillón este a rebosar. Gracias.